Muy buenos días, le damos la bienvenida a otro programa más de Café con Pan. Esperamos que pueda estar con nosotros durante toda la entrevista de este día y que se recuerde por favor que este canal 67 transmite en señal abierta y también si usted tiene cable tigo o tigo o claro, perdón, puede sintonizarnos en el número 67 también. Bienvenidos a una nueva entrevista de Café con Pan. Muy buenos días, pueblo salvadoreño. Buenos días, bendita nación salvadoreña. Hoy tenemos el agrado, el enorme placer de estar platicando con el jefe de fracción de Nuevas Ideas, el periodista colega, Cristian Guevara, gracias diputado por venir aquí a... No, a ustedes Mauricio por el espacio. Y pues un saludo al pueblo salvadoreño. Hola, buenas, aquí estamos en un nuevo espacio de comunicación, dando cuentas de nuestro trabajo en el quehacer legislativo, ¿verdad? Así que muchísimas gracias por la invitación y aquí abierto a las preguntas de ustedes y de los televidentes. Bueno, entrando ya en tema, aquí pues el señor presidente de la República, Nayib Bukele, anunció tres, dio tres grandes anuncios, ¿verdad? La reducción de los diputados, que a entender mío, el pueblo lo ve bien, lo ve muy bien. La reducción de los municipios y el combate a la corrupción. Y vamos a hablar precisamente de eso, diputado. ¿Cuál fue el criterio para reducir a 60 diputados de 84? Bueno, mire, yo creo que hay criterios históricos y hay criterios técnicos. Primero, el criterio histórico es de que durante casi la mayor parte de la historia de nuestro país se funcionó hasta con un máximo de 60 diputados. Es más, si ustedes van al Palacio Nacional y van al Salón Azul, que por eso se llama también así en la nueva Asamblea del Salón Azul, que era donde estaba la Asamblea antes, hay 60 curules en ese salón histórico. Pero en 1992, cuando se firma la paz, y se acuerda pasar al FMLN de organización guerrillera a partido político, me imagino que la lógica de ARENE de los poderes de ese tiempo fue, estos algún espacio nos van a consumir, alguna parte del pastel van a tener. Entonces, ellos no querían soltar esa parte del pastel. Entonces, lo que hicieron fue aumentar, crear un concepto que se llamaba la Plancha Nacional, que usted se acordará, usted también, pero tal vez algunos, los más jóvenes no, pero yo por lo menos sí me acuerdo también de la Plancha Nacional. Entonces, vienen y crean la Plancha Nacional. Y todavía lo que hacen en esa Plancha Nacional es proteger a la cúpula. Porque ellos, esos eran los diputados que no hacían territorio. ¿Se acuerdan que habían diputados que hacían territorio, que lograban los votos, pero los primeros en la lista eran la Plancha Nacional? Entonces, entra... Puesto de dedo, diputado. Entonces, en aquel momento les tocaba a los otros cabal. Hacían una lista de privilegios y comenzaba que el primero entraba y capaz el que había estado trabajando en territorio no entraba, pero lograban entrar a la cúpula. Viene y la sala lo decreta inconstitucional, después de un par de elecciones, y lo que hacen ellos es quitar el concepto de Plancha Nacional y lo pasan, y lo que comienzan a hacer es distribuir diputados. De 17 diputados en San Salvador lo pasan a 24, le suman un diputado a Sonsonati y así comenzaron hasta a distribuir a los 24 diputados. Entonces, hay un concepto histórico, una razón histórica de que sí habíamos funcionado con 60 diputados, que no hubo un estudio para subirlo a 84, más que fue la voluntad de algunas cúpulas, y ahora nosotros le hemos decidido bajar a 60. También hay un criterio técnico, que es que una representatividad legislativa, uno de los aproximados de la población, es de que haya un legislador, un congresista, un diputado, por cada 100.000 habitantes. En este caso, nosotros somos 6 millones de salvadoreños. Tal vez no tenemos un censo desde hace 17 años, pero hay proyecciones que nos hemos mantenido más o menos en esta población. Y recuerden que el diputado representa a un territorio y a una demografía. Es por cantidad de población y representa también a un territorio. Entonces, si dividimos 6 millones entre 100.000, pues da los 60 diputados que a partir de la otra legislatura vamos a tener. Yo les voy a decir una cosa. Ha sido también una gran muestra de la bancada, si han de compromiso con el proyecto político, porque nosotros ahorita estamos en una posición, llamémosle, de poder. Y nosotros mismos estamos poniendo en, llamémosle, arriesgando nuestros cargos. Otro hubiera dicho, no, mi plaza peligra. Y de 56. Ajá, me van a quitar uno. No, yo no voy a dar mi voto. No fue el caso. Todos nuestros compañeros entendimos que esto es lo mejor para el país, que esto es lo mejor para el proyecto político del presidente. Y nosotros no estamos aquí por Cristian Guevara, por X persona. Estamos aquí por El Salvador. Ahora sí que se tomó la decisión, y como usted lo decía, creo que es una decisión que, si uno escuchaba en las calles, dice, ¿por qué tantos diputados? Y lo hemos escuchado de la ciudadanía. Casi todo lo que iban a preguntar casi lo dijo, ¿verdad? Pero siempre hay, siempre hay unas cosas. Estaba oyendo el número de 60 diputados. Antes, si se recuerda también, había 40, un poco más de 40 diputados, ¿verdad? Antes de que hubieran 60, hubo un tiempo que hubo 40. Pues, fíjese que yo cuando he ido al Salón Azul, que le digo que está en el Palacio Nacional, que entiendo que hasta 1970 estuvo la sede del primer órgano legislativo ahí, ahí hay 60 curules. Me imagino que tal vez en una época mucho más temprana de la historia de nuestro país, habían... Posiblemente. Porque recuerden que nosotros hemos comenzado a aumentar la población ya, digamos, a mediados del siglo pasado. La pregunta va enfocada por, ¿es un criterio técnico realmente el que se usó o solo fue por la demografía? No, el criterio técnico válido, le digo, en varias democracias del mundo, es que haya un representante por cada 100 mil... ¿Un diputado? Un diputado, un representante deja cada 100 mil pobladores. Entonces, que es un criterio que le digo, en muchas democracias se ha ocupado. Entonces, ese fue el criterio técnico de ocuparse aquí. Sí, porque yo he oído bastantes comentarios y la gente está contenta con la reducción, pero algunos todavía más extremistas dicen, todavía le hubieran bajado más. ¿Era posible eso? ¿O cree usted que con eso ya es funcional? Mire, yo creo que también hay que cumplir ciertos criterios de pluralidad, de democracia. Entonces, yo a veces oigo que, o leo comentarios que dicen, es que con un diputado por departamento basta, eso no... Sí, ese es un comentario. Ajá, entonces, no corresponde ni técnicamente, ni tendría funcionalidad. O sea, por eso mejor dejemos los gobernadores, pues. Entonces, que ya están ahí. Entonces, yo creo que se ha tomado la decisión correcta. Creo que también fue una muestra de valentía antes de tomar la decisión de los alcaldes, porque los alcaldes podían decir, ay, ¿por qué no se bajan ustedes primero como diputados? Cuando uno da el ejemplo, que en el caso... Es fácil que lo dijieran. Entonces, es decir, bueno, ya lo hicieron ellos como diputados, pues, bah, hoy sí nos toca a nosotros. Ahora, con esta reducción de diputados, definitivamente los partidos pequeños sí están en problemas, diputados. Porque si antes podía... ¿Y por qué van a estar en problemas? Sí, mire, el problema no es que sean pequeños. El problema es cómo piensan y lo que le ofrecen a la población. Va, él le va a dar el tema de vamos. O voy, porque eso es lo uno. Entonces, viene la señora de voy y ella ha votado en contra de todo. De todo, cuando le digo de todo, de todo, de todo, de todo. El paso a los chorros, en contra. Nuevas escuelas, en contra. Todo, todo, en contra. Entonces, cuando ella venga y le diga a los salvadoreños, mire, vote por mí. Ay, usted votó por las escuelas. No, pues, tampoco yo. Pero el tema no es que sea un partido pequeño. Porque yo, por ejemplo, veo, ahí está un partido pequeño que gana. Y yo veo que algunos diputados de Gana, veo que en las redes sociales tienen un montón de apoyo de la población. Veo el diputado Reinaldo Carballo, que es de un partido pequeño. Bueno, también está él, solo él es de la democracia cristiana. Pero yo veo que los comentarios de él son positivos. Aparte que le gusta con la bailada y todo, ¿verdad? En TikTok. Ajá, en TikTok. No, Reinaldo. Entonces, pero yo veo que los comentarios de él son positivos. Y él ha estado en las buenas y en las malas con nuevas ideas y con el presidente. Y estuvo en las realmente malas. Porque cuando el presidente no tenía diputados de nuevas ideas, de los pocos que hablaban en el pleno, y eso que estaba con Parker y que le caía y todo, era él. Entonces, no es tema de un partido pequeño. Es el tema de la plataforma que él tiene y de los intereses que ellos defienden. Yo entiendo que la diputada, voy a regresar al caso de la diputada de Boy. Yo no la veo a ella en territorio. Imagínense que la última vez que la vi en territorio, que ya tenía rato de no salir, ella es diputada por San Salvador. Y no está bien, porque nosotros somos diputados de toda la República de El Salvador. La vi en Opico. Y le habían puesto una silla y todavía le habían cubierto la silla. O sea, ella no quería tocar la silla. Entonces, cuando uno va a la calle, pues yo hasta la acera me siento, pues sí, es lo que hay. Y me pueden preguntar, bueno, hoy en la tarde voy a salir. Y no crean que voy a ir al Escalón, que voy a ir a... A comer tortillitas de esas calientitas con queso. Que galán. No crean que voy al Escalón, que voy a Santa Elena. O sea, voy a lugares donde se necesitan. Entonces, en la tarde yo voy a estar en territorio. Por cierto, es una casa comunal que está una comunidad en, digamos, en algunas situaciones de riesgo y que esa casa comunal la transforman en albergue. Entonces, cuando yo llegué a conocer la casa comunal de ellos, no tenía iluminación, no tenía ducha, el baño estaba bien destruido, no estaba pintada, no tenía ventiladores. Entonces, yo siempre, uno, digamos, cuando llega a un lugar, uno tiene que pensar, bueno, y si mi familia estuviera aquí, ¿qué quisiera yo para mi familia? Entonces, digamos, gracias al apoyo de la diáspora y de otros fondos, logramos ponerle ventiladores, iluminación, pintarla, le hicimos el baño. O sea, que ustedes son diputados con sensibilidad social. Pues, yo espero ser eso y también como jefe de fracción yo trato de dar el ejemplo, porque él no, miren, yo siempre he dicho que en la cara de general está la moral de la tropa. Entonces, si yo no salgo a territorio, si yo no oigo a la población, ¿cómo le voy a exigir a mis compañeros que lo haga? No, claro, es que la necesidad, entonces, fíjense que yo tengo una oficina bien bonita, una oficina a mí, digamos, donde yo he estado ya cuatro o cinco años. A mí me encanta mi oficina privada. Ahí tengo una colección que me gusta, la tengo llena de postes de rock, que es bien bonita, chiquita, pero bien bonita. Si subo una vez a cada dos semanas, una vez cada tres, es mucho. Y está en una zona, en una calle de las calles más exclusivas del Salvador, esa ha sido mi oficina. Le digo desde hace cinco años, no van a decir, ah, es dinero público, porque no, ya la tenía yo desde antes, ya tengo dos años, tengo aquí, la oficina tendrá cinco o seis años. Entonces, yo donde paso es en Soyapango, donde paso es en Hilopango, donde paso es en Aguilares, ¿me entienden? Entonces, cabala en el territorio. A mí me encantaría estar en mi oficina, dos aires tiene, en Chivo está. Entonces, pero, pero, ¿cómo le voy a exigir? ¿Cómo la diputada de hoy va a decirle a la gente, voten por mí, apóyenme, si ella no va donde ellos? Entonces, no es un tema de partidos pequeños, no lo es, es un tema de qué propuesta tengo, de qué tanto oigo a la población, del ejemplo que doy, ¿me entienden? Entonces, yo estoy seguro que el PDC, incluso hasta podría crecer. Hasta yo diría la relación también. Pero la de voy, estoy seguro que va a ser fue después. Ya no va a ser ni vamos, ni voy, si no fue. Licenciado Guevara, ¿por qué no nos platica un poco más sobre ya su caso? ¿Busca la reelección? Sí, ya lo he dicho que yo espero competir por dos periodos. No quiero hacer de la política una forma de vida. Creo que, bueno, yo he tenido el privilegio de ser el primer jefe de fracción de nuevas ideas en la historia. Y muy probablemente sea el jefe de fracción que más diputados administró alguna vez. Entonces, yo creo que ella me retiraría con algún, con algún legado, ¿verdad? Currículum, bien. Con algún legado. Es más, yo me acuerdo, ustedes también se acordarán, cuando Arena era toda poderosa. Ya en la Arena se ve que estaban todos los maitrones ahí atrás, ¿verdad? 39 diputados llegaron. Y eso que tenían, el capital del capital del capital, ¿verdad? Sí. Todas las, cuando estaba en la Arena se ve, sí había plata ahí metida, ¿verdad? Unas campañas que hacían. Entonces, pero llegaron a tener 39. Entonces, el jefe más, el jefe que más poder tuvo en Arena, más poderoso Arena, llegó a tener 39. Entonces, a mí Dios me ha dado esta oportunidad de ser, espero ser recordado, como el jefe de fracción que más diputados se administró, porque claro, como ya va a haber una reducción de diputados. Yo estoy seguro que sí, no hubiéramos hecho este cambio, hubiéramos pasado fácilmente de 56. A 60. A 60 o a 65. Yo tenía, yo tenía el compromiso de llegar a entre 65 y 70. Yo decía, si nos va mal, vamos a llegar a unos 65. Porque creo que, y lo digo abiertamente, la gente cuando votó en la elección pasada por los diputados de Nuevas Ideas, votó por el presidente Nayib Bukele. Pero votó dudando también, decía, bueno, ojalá que esto funcione, ojalá que esto no se le volteen al presidente. Y realmente, que salió bien positivo. Entonces, bueno, ahora tenemos la asamblea mejor evaluada de la historia del país, la historia reciente del país, hemos llegado a tener, bueno, la encuesta de la Gaviria, que es una encuesta opositora, nos puso en 6.99, como que es oferta, nos dejó, porque no quería que nos viéramos mejor, en un centavo, nos quitó. Ah, cabrón. Ya, ya no nos cambien, amigos televidentes, ya volvemos con su programa Café con Pan. Ya regresamos con más de Café con Pan. Continuamos con más de Café con Pan. Gracias por continuar con nosotros en este programa suyo, amigo televidente, Café con Pan. Estamos conversando con el jefe de fracción de Nuevas Ideas de la Asamblea Legislativa, el licenciado Cristian Guevara. Licenciado, este, estábamos hablando hace poco sobre la reducción de los diputados, pero en aras del tiempo, porque ya ve que en televisión se va súper rápido, ¿verdad? Aunque hay bastantes temas que hablar con usted, pero vamos a aprovechar al máximo. Platíquenos un poco sobre la reducción de los municipios, que es el tema quizás que más álgido y que ha dado más que hablar. Bueno, hoy en la mañana estuvieron dos diputadas de arena, para decirlo de la manera más respetuosa, yo creo que ni en Chernobyl había tanta toxicidad, ¿verdad? entonces tuvieron una entrevista televisiva y ellos, la oposición ha mantenido un guión de meterle miedo a la gente con lo de los municipios, desde temas culturales que la gente dice, yo voy a poner un ejemplo, mi papá es de un pueblito que se llama Santa María Ostuma, la gente de Santa María Ostuma hoy es parte de un distrito, si no me equivoco, de la Paz Centro, y en la Paz Centro, digamos, ahora que Santa María es un distrito, pero Santa María Ostuma va a tener sus fiestas patronales, siempre las va a seguir teniendo el 2 de febrero a la Virgen de Candelaria, ellos siempre van a tener su Festival de la Piña, ellos siempre van a tener su identidad, San Pedro Nonualco va a tener sus fiestas y su identidad, su costumbre y tradiciones se mantienen, vale, y dicen, es que hoy le va a tocar ir, creo que, me imagino que Santiago Nonualco es el más grande de ahí y ahí va a estar la sede municipal, pero van a decir, le mete miedo a la gente, no, es que usted, si es de Santa María Ostuma, hoy va a tener que ir hasta Santiago Nonualco, mentiras, mentiras, si yo estoy en Santa María Ostuma, pues la puedo ir a sacar siempre mis partidas, mis solvencias, los servicios que tengo que hacer, porque se convierte, siempre van a estar ahí, se convierte en un distrito de atención al ciudadano, entonces, llego yo ahí y ahí puedo sacar, pero imagínense que yo, imagínense las ventajas, no solo la puedo sacar ahora en Santa María Ostuma, sino que, yo vengo de camino, ya van a ser a las 4 de la tarde, ya no llego a Ostuma, a mí urge la partida, pero estoy en el Rosario, en el municipio, hay borita en el carro, yo me desvío, paso a la alcaldía del Rosario y ahí también me la pueden dar, porque todos los sistemas van a estar conectados, esa sí es ventaja, claro que son ventajas, de ahí le dicen, es que usted va a gastar un montón en documentos, lo que quieren hacer es negocio ellos con documentos, mentiras, lo que usted va a hacer, si usted tiene un, el DUI de San Salvador, por ejemplo, y se le vence en dos o tres años, en esos dos o tres años, su DUI va a seguir siendo vigente, cuando saque el nuevo, ahí sí ya le va a parecer que usted es de San Salvador, centro, y ya con el nuevo formato del DUI, igual la licencia, igual el pasaporte, no va a cambiar nada hasta que se pierda la vigencia, si usted es piloso y quiere ir a sacar su nuevo DUI, pero es opcional, es voluntario, derrumbemos mitos, licenciado, dígame el que quiera, porque se está manejando que va a ser obligatorio, ¿verdad?, sacarlo antes, aunque no lo tenga vencido, hasta que se, hasta, y se los digo así, de frente, me pueden grabar, bueno, aquí estamos grabados, ¿verdad?, que lo pueden sacar, hasta que pierda vigencia o caduque, usted va a necesitar, tanto son los rumores de la oposición que dicen que el que no sé que el nuevo DUI no va a poder votar, pero por ellos, porque es un feo, pero por nosotros sí, con el DUI viejito, con el DUI sí, no va a poder, pero por ellos no. Hablando de la oposición de municipios, este, diputado, Cristian Guevara y colega, ¿dónde van a funcionar?, porque tengo entendido que en la ley no quedó establecido dónde iba a quedar el alcalde. Sí, digamos, nosotros lo que hemos dejado es una autonomía municipal para que los nuevos municipios, el consejo del nuevo municipio, oyendo a las poblaciones, decidan dónde queda la sede municipal, yo creo que también hay hasta oportunidades, fíjate, yo veo, por ejemplo, que en el municipio de Colón, que no sé cómo se va a llamar el nuevo municipio, pero digamos, en el actual municipio de Colón, la alcaldía está en el casco urbano de Colón, pero ahora, qué chiquito, cuesta llegar porque hay que dar una gran vuelta, entonces, cuando la gran mayoría de la gente vive en los burdes, entonces, yo creo que pueden hasta tomar decisiones innovadoras, vas a decir, bueno, ok, la sede municipal de ahora, el centro urbano más grande del nuevo municipio, en los burdes, que era un cantón, hace 20, 30 años, pero ha crecido exponencialmente, ah, pues que la sede municipal quede en los burdes, que es cantón, ya no va a quedar ni siquiera en Colón, por darle un ejemplo, pero serán los consejos, serán escuchando a la gente, donde ellos tomen la decisión, no va a ser Cristian Guevara, o la asamblea, o Ernesto Castro, imponiéndoles algo, nada. Los concejales no disminuyeron, le pongo el ejemplo. No, cómo no, claro que han disminuido. Le pongo un ejemplo, en la zona norte, San Salvador Norte, van a estar tres municipios, va a estar Aguazapa, Aguilares y El Paisnal, y investigando, nos dicen que solo van a haber dos regidores propietarios. es que funciona así, mire, digamos, primero, solo para que se hagan la idea también de los beneficios de esto, ahorita, ahorita hay casi 3 mil miembros de consejos municipales, 3 mil miembros, van a pasar a solo ser 460, o sea, estamos hablando de casi 2 mil 500 menos. 3 mil a 460, un buen ahorro. Entonces, esto, y lo que queremos es que demostrarle a la gente que con menos personal, con menos funcionarios, se puede administrar mejor. Y hablando de personal, el presidente lo dijo, ahí en su anuncio, no se va a despedir. No se va a despedir. Tampoco que la gente esté confiada, porque yo siento que mucha de la gente de la alcaldía piensa, y lo digo con honestidad, hay gente que da un mal servicio al usuario, que trata mal al usuario, esa gente que se vaya. Pero que lo tome la decisión la nueva administración, ¿verdad? O sea, que ellos digan, no, que se les dé las oportunidades como cualquier empleado. Mire, usted está cometiendo este error, va, primera observación verbal, así como todo el proceso, ¿verdad? Pero, regresando al tema de los consejos, ¿verdad? Van a haber 40 consejos, 40 consejos con 10 miembros, alcalde, síndico, 4 propietarios, y 4 suplentes, 10 miembros. Van a haber solo dos alcaldías con 12 miembros, que son Santa Ana Centro y San Miguel Centro. Esos van a tener 12 miembros, y las únicas dos alcaldías que van a tener 14 miembros son San Salvador Centro y San Salvador Este. San Salvador Este, para que se ubiquen, es donde va a estar y Lopango, Sollapango, Tonacatepeque y San Martín, porque claro, ese municipio va a ser el más habitado del Salvador. Entonces, ¿Ese distrito, diría? No, ese municipio, el municipio de San Salvador Este va a ser el más poblado. Y los nombres de Sollapango y Lopango San Martín. Se mantienen como distrito. Se mantienen como distrito. Mire, había una interrogante que yo le hacía a otro diputado que tuvimos por acá, y le decía yo, con esto de municipalismo, que había una pugna ahí, y puede ser que sea en todo el país, licenciado, entre Antiguo Cujatlán decía la gente de ahí que ya iban a ser distrito y que la cabecera iba a ser, o la alcaldía principal iba a estar en Nuevo Cujatlán. Bueno, el consejo que escoja la gente. Está bien, pero ¿no cree usted que puede haber mucha pugna y al final posiblemente hasta la asamblea le toque regular? No, no, yo creo que cada, repito, la autonomía la va a tener cada consejo. Es la población la que va a decidir cómo va a estar conformado el consejo y ellos deben de tomar una decisión tal como funciona actualmente. Correcto. Pasando a otro tema, también está la reducción de homicidios. Yo quiero hacer un mensaje directo al señor presidente de la República, Nayib Bukele. Gracias, presidente, porque hoy yo estoy tranquilo porque mi hija viaja en bus a la universidad y no estoy con aquel temor de que le pueda pasar algo, porque a mí también me rentearon y créame, créame, que, bueno, me tuve que cambiar de casa, pues, me dio miedo. Gracias, señor presidente, Nayib Bukele. Y lo hago público que lo invito aquí a Café con Pan para que venga cuando usted sea candidato a la presidencia, venga aquí para que podamos charlar y me dé el placer de conocerlo personalmente. Siguiendo con las preguntas, este, diputado Cristian Guevara, háblenos de la reducción de homicidios, por favor. Fíjese que no tengo el dato exacto, 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 pero yo creo que estamos cerca de los 390 días sin homicidios. Poquito más o poquito menos, o estaremos ya en 390, ¿verdad? Yo creo que este es un sueño que todos lo tuvimos. Yo siempre pongo un ejemplo sencillo, es que uno tiene que fijarse en las cosas sencillas. Mi abuela murió hace como año y medio, murió de avanzada edad, murió de 98 años, pero mi viejita lo que hacía era, cada vez que se iba a dormir, le metía a los pasadores a todas las casas, a la casa cerrada, a las ventanas, iba a la puerta del patio, ella andaba viendo que todo, mi abuela se murió con miedo, mi abuela se murió con miedo y miles de salvadoreños se murieron en este país con miedo, o los mataron. Yo he vivido en otros lados, bueno, yo viví en un país que se llama Irlanda del Norte, yo las primeras veces asustado porque yo dormía a la orilla de la calle y la ventana sin defensas, yo iba a cerrar la puerta de, como era estudiante, vivíamos en un complejo, todos nos cerraban la puerta, solo yo andaba cerrando la puerta, me daba miedo, yo decía, yo estaba joven, pues, entonces, yo creo que los salvadoreños tenemos derecho a vivir en tranquilidad, en paz, de que cuando su hija vaya a la universidad en bus, lo que usted piense es, ella va a superarse y no es que, pues ya la pueden matar, la pueden desaparecer, la pueden robar, entonces, yo creo que ese es el derecho que tenemos todos los salvadoreños, se han reducido los homicidios, eso es sin discusión, ahí veo voces, verdad, algunos de la prensa gráfica y toda esta gente de chistosal y todo esto que quieren que los pandilleros que mueren en combate directo con la policía nos metamos en la misma lista de los salvadoreños honrados, usted quisiera estar a la par de un marero, no para nada, a un muerto, que le digan murió Mauricio, se murió el pibu y va, ni muerto, pues sí, ni muerto, yo también, entonces, imagina que ellos quieren meter en la misma lista, ellos quieren meter en la misma lista a, como es que se llama, a los mareros y a los buenos salvadores, cuando en otros países, si un delincuente muere en enfrentamiento directo con un agente del orden, eso es considerado suicidio, en Estados Unidos y en Canadá, por ejemplo, es más, en Canadá, un policía le puede disparar a un pandillero con que le blanda o a un delincuente con que le blanda un cuchillo a 30 metros, entonces, aquí estamos en un país muchísimo más seguro, muchísimo más seguro, el más, nuestra meta es que este año seamos el más seguro de la región. es más seguro de Latinoamérica, ¿verdad? Este año lo va a hacer, este año lo va a hacer, primero Dios, porque, bueno, ahorita nuestra lucha es con Uruguay, cuando antes nuestra lucha era ser el más violento con Honduras, Jamaica, con otros, bueno, licenciado, está interesante la plática, pero, estimados televidentes, ya, ya vi, ya vi que nos están haciendo señas ahí, que vamos a corte, descansito, nos separamos un momento de usted, está con Café con Pan, este de Canal 67, ya regresamos, ya regresamos con más de Café con Pan, continuamos con más de Café con Pan, gracias por continuar con nosotros este de Canal 67, recuerde que nos puede sintonizar en Señal Abierta Canal 67, también en Tigo y Claro las compañías de cable en Canal 67 a nivel nacional, estamos esta mañana con el licenciado Cristian Guevara, que es diputado de la Asamblea Legislativa y jefe de fracción de la bancada de Nuevas Ideas, estamos conversando con él, bastantes temas, bueno, yo creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero, licenciado, hablemos un poco sobre la, el anuncio que tuvo el presidente sobre la guerra contra la corrupción, tendremos más noticias, de este tipo, así como ese bombazo con lo que pasó con el expresidente Alfredo Cristiani, habrán más sorpresas, cuéntenos. No, mire, la verdad no sé, yo al final estoy en la Asamblea Legislativa y yo siempre he creído que lo mejor es que las autoridades trabajen, verdad, que documenten, esto no es un tema de políticos perseguidos, sino que de perseguir políticos que han sido corruptos, entonces, yo creo que hay que confiar en la fiscalía, confiar en el sistema judicial, de que esto llegue a buen término y de que en un momento se cumpla lo que todos los salvadoreños hemos pedido que es que devuelvan lo robado, que no fue un eslogan de campaña, sino que nosotros como ciudadanos, yo me incluyo ahí, lo pedimos, evidentemente creo que habrán más casos porque la corrupción de ellos en 30 años, bueno, solo de alcalde, fíjense, 30, vi que habían 30 casos abiertos ahorita de alcaldes acusados de algún tipo de corrupción, no se diga en el gobierno el tema de sobresueldos, Mauricio Funes ahí solo ha sido condenado por la tregua pero no por la corrupción, es decir, tienen que venir más casos, no es porque Cristian diga, hay que perseguir a este, hay que perseguir al otro, como repito, yo creo que esto lo deben de hacer las autoridades de manera independiente, pero la lógica nos dice, usted como salvadoreño, independientemente de su pensamiento político y usted también, independientemente de eso, todos hemos visto la corrupción en este país y también no, yo sí comparto eso que no es un tema de que, ah, este es mi corrupto y el corrupto de aquel es peor, no, nosotros también hemos endurecido en la ley para que cualquier funcionario, incluyendo de mi partido, sea perseguido en su momento, si está acusado de corrupción y que sea imprescriptible, la corrupción ya es imprescriptible, es decir, no va, no como antes que, ah, que a los 10 años y ya no lo podían seguir, ¿verdad? Entonces dejaban que caducaran los casos, entonces, bueno, el mejor ejemplo, miren, ¿dónde está nuestra alcaldesa Sollapango? ¿dónde está nuestra alcaldesa Sollapango? ya está ahí en proceso, bueno, yo mismo fui a la fiscalía a pedir que dos de mis compañeros diputados que andaban negociando algunos favores a cambio de votar, de dividir el voto de la fracción, yo fui el mismo a la fiscalía a poner la demanda, entonces, en mi caso, por lo menos, yo he dado el ejemplo, el ejemplo, y como repito, en otros partidos ahí siguen los mismos, miren si han expulsado Norman, miren si han expulsado Margarita Escobar, miren si han expulsado Ernesto Meizos, no, siguen pidiendo la libertad de ellos que los dejemos de perseguir, entonces, yo creo que hay que dejar que las autoridades funcionen, trabajen, y que tarde o temprano veamos que ese dinero regresen a las arcas del Estado, que son donde pertenecen. El señor presidente de la República dijo que iba a combatir la corrupción venga de donde venga, y esa parte, cuando salió el anuncio de que se estaban interviniendo las propiedades de Alfredo Cristiani, y hoy hace poco salió un helicóptero muy bonito, el color por cierto muy bonito y nuevo, de 1.3 millones de dólares. Hombre, eso es injusticia, entonces el pueblo aplaude esas decisiones que realmente está tomando el señor presidente de la República, a través de ustedes que tienen el apoyo, el Paral, él trabaja en conjunto con el señor presidente, y eso es muy bueno. Pero vamos a pasar a un tema bien interesante en honor al tiempo, este diputado, el voto en el exterior. El voto en el exterior, nos gustaría que nos ampliara, por favor. Bueno, miren, aquí en el voto exterior hay varios temas, pero primero recordarle a los salvadoreños que ahora no solo van a poder votar en el exterior con las distintas modalidades que tenemos, sino que también pueden ser candidatos, y se los digo a la gente de Nuevas Ideas que quiere ser candidato que ustedes, aunque vivan en el exterior, pueden inscribirse si cumplen los requisitos de ley, entonces bienvenidos como candidatos si ustedes quisieran hacer esto, que creo que también es otra parte del mensaje, no solo votar, sino que también pueden convertirse en actores activos de la política. También en el tema del tribunal que nos preguntan mucho, yo siempre lo he dicho, nosotros, bueno, yo soy presidente de la Comisión de Hacienda también, nosotros hace un par de meses le aprobamos el presupuesto a ellos, ellos pedían más recursos, pero nosotros les hemos dado los mayores recursos en la historia del país, es decir, que tienen los recursos, normalmente una asamblea le aprobaban los recursos cuatro o cinco meses antes, nosotros se los hemos aprobado ocho meses antes, es decir, ellos tienen el tiempo y los recursos suficientes para hacer de esta elección inmaculada, lo que menos espera Cristian Guevara y yo que estoy seguro que lo que menos esperan miles de miles de salvadoreños es que esta elección sea impecable, sin ningún error, sin ningún fallo de fórmula, a los que más nos interesa que esta elección sea transparente, a los de nuevas ideas, porque sabemos que la población no respalda, todas las encuestas lo dicen, entonces dicen vamos a hacer fraude electoral y fraude para qué, es como que vos vayas ganando 10 a 0 y digas, es que van a comprar el árbitro en el segundo tiempo, vamos ganando 10 a 0, disculpame vos lo que vos que estás pidiendo que termine el partido vos no yo, entonces, eso es lo que yo espero con el voto en el exterior también, el tema de la democracia, que dice, ay no va a haber pluralidad porque no va a haber diputados residuos, disculpe la pluralidad, no es que hayan diputados residuos, la pluralidad es que los salvadoreños voten, expresen su voto de manera libre, soberana e igualitaria como dice la constitución, entonces, ahora se le está dando la oportunidad a los salvadoreños en el exterior que puedan votar, bueno, usted sabe cuáles son los únicos salvadoreños que no pueden votar, los que están condenados, correcto, y antes ellos tampoco podían votar, entonces a ellos les daban el título de criminales, los trataban como criminales, entonces, a esos salvadoreños que tanto han luchado por sacar adelante el país, a sus familias aquí, que mantuvieron la economía de este país a flote, y los trataban como criminales, hasta ahorita que ya la cacharon, que la van a regar, están saludando la diáspora, pero vayan a ver sus discursos el día de que votaron, primero votaron en contra, primero votaron en contra, y de ahí, vean el día que aprobamos el voto en el exterior, ni aplaudieron, se pusieron a pelear, entonces, ellos sí no querían darle el voto a los salvadoreños, ahorita están hipócritas porque ya saben lo que se viene en el garrotazo, medio están queriendo amortiguarlo. Licenciado Guevara, estamos viendo que hay algunos problemas, ¿verdad?, en la justicia sale con el Tribunal Supremo Electoral, que parece que no se ponen de acuerdo con la empresa que va a hacer el voto en el exterior, y entonces, ¿cuál es su opinión? ¿se cumplirán siempre los plazos de las elecciones? Démosle, ¿cómo que se llama?, démosle el voto de confianza que ahorita todavía están dentro de los plazos, todavía están dentro de los pago. Tiempo, tiempo. Yo creo que ya está ajustado, pero están dentro de los plazos, entonces démosle el voto de confianza que todavía está, pero tengan la seguridad de que si nosotros no vemos que este proceso va por buen camino, nosotros nos vamos a activar porque, como repito, los mayores interesados en que este proceso sea impecable, inmaculado, transparente, somos nosotros. ¿Cuáles son las modalidades del voto en el exterior y dentro de esa modalidad está el voto electrónico? Sí, va a ser el voto electrónico y van a tener incluso hasta un, hay voto también por correo, un mes para votar y también uno puede ir asistir, mire, yo me pongo en los salvadoreños allá, ¿verdad? Hay gente que vive, de verdad, el salvador, que lo vive más que uno que está aquí, ¿verdad? Entonces, aunque sepa que pueden ir a votar, hacer el voto electrónico y tener un mes para votar, pero yo estoy seguro que muchísimos salvadoreños van a ir a un consulado a votar y en algunos lados va a estar heladito porque es febrero, pero ellos van a estar ahí con sentir, apoyando al partido que ellos quieran, apoyando, me imagino, que al presidente de la república, disfrutando de esa fiesta, así que yo creo que van a hacer una fiesta en esos consulados, pero, digamos, en la página de Cancillería pueden hallar toda la información también detallada de cómo va a ser el proceso de votación, el tribunal también se ha comprometido a hacer una campaña fuerte para que describan todos los procesos porque son varias formas, porque lo que queremos es facilitarles el voto a todos los salvadoreños y creo que ya o ya se venció el plazo de haberse inscrito, pero creo que muchos salvadoreños se han inscrito y va a ser una buena muestra de ellas. ¿Cuánto esperan ustedes que voten? Porque la última elección que solo votaron la presidencial solo votaron 6 mil, ¿verdad? Sí, por ahí, tres o seis mil. Creo que 3 mil votaron. Imagínense, esa es una burla para el hermano. ¿Cuánto esperan? Yo me daría satisfecho no sé cuánto, no tengo los criterios técnicos, pero yo me estaría satisfecho de 100 mil, 200 mil, 300 mil votos. Creo que es factible y creo que de pasar de 3 mil a 100 mil es un gran logro, de 100 mil a 200 mil. y también vean el mensaje. Nosotros nos acusan mucho, es que ustedes son una dictadura y ¿qué dictadura se abre al mundo? ¿Usted cree que la dictadura de Nayib Bukele va a tener control de los salvadoreños que están en Madrid, que están en Milán, que están en Suecia, que están en Canadá, que están en todos Estados Unidos, que están en México? No, si nosotros el mensaje que le hemos dado es, esta es una democracia y es la democracia que más se ha abierto a sus ciudadanos en los últimos años. Sí, definitivamente. Bueno, este, queremos también preguntarle la guerra contra las pandillas. Es un tema bastante sensible. Bueno, definitivamente ha bajado mucho, mucho, el, el, lo hablábamos antes, la inseguridad en las calles, la gente lo siente, anda, hay más turismo, ¿verdad? ¿Cómo sigue la guerra de las pandillas? Bueno, también en esta plenaria aprobamos el quinceavo, la, 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 la prolongación del régimen de excepción. Y también los salvadoreños nos piden, bueno, incluso en la, todas las encuestas, incluyendo las opositoras como LPG Datos, la Gaviria, todas, todas, eh, el régimen de excepción es la medida que más aplauden los salvadoreños, es la medida mejor evaluada por los salvadoreños. Y yo siempre lo he dicho, y como padre de un hijo que tuvo, cáncer, lo digo con propiedad, esto es como que usted ha medido tratamiento de cáncer, dejara de asistir. Usted sabe que con que, con que quede una célula cancerosa, se reproduce. Eso se convierte en una metástase y los pacientes de cáncer saben de que es más difícil combatir, la primera vez que uno tiene, es más difícil combatir la segunda, la tercera vez que uno tiene cáncer que la primera. Se imaginan, y, y los salvadoreños de ahí, los que me están viendo ahorita van a entender, se imaginan que esos pandilleros salieran, esos pandilleros van a ir a, vos me pusiste el dedo, vos dijiste que estaba bien, verdad, eso va a ser una masacre contra los salvadoreños peor de la que la venimos, entonces nosotros no podemos dejar que esa gente salga a las calles, claro, si se fijan, es la apuesta de los otros partidos, porque ellos ya negociaron, es más, y me atrevo a decir esta afirmación, yo estoy seguro que la única base electoral que tienen ARENA y el FMLN son las familias de los pandilleros y las familias que sobrevivían de la extorsión, esa es la base electoral de ellos, entonces ellos tienen un compromiso firme y claro con los grupos organizados, de terrorismo organizados como las Maras, pero los salvadoreños no, los salvadoreños como usted, que quiere que su hija termine la universidad, usted diga, se graduó mi hija y vea a su hija casarse, tener una familia, lo que ella decida, pero que ella cumpla sus sueños pero no andarla buscando, o que se tenga que ir huyendo a Estados Unidos un día a través de un coyote, que por cierto hasta el número de la inmigración ha bajado en un 40%, no datos dichos por Christian Guevara sino datos dichos por William Duncan, embajador de Estados Unidos, es decir, que las decisiones que nosotros hemos tomado ni siquiera han sido lo mejor solo para el pueblo salvadoreño sino también para el pueblo estadounidense. Bien, vamos a hablar un poquitito de la encuesta de la Francisco Gaviria, este día se está lanzando el candidato de la oposición a presidente porque no lleva fórmula de la vicepresidencia según tengo entendido, no sé ni cómo se llama, pero según la encuesta de la Francisco Gaviria, si las elecciones fueran hoy, este día, el 74.4% votaría por el presidente Nayib Bukele, el 4.3% votaría por el candidato de la oposición y hay un 16.7% que dice que depende del candidato que sea porque ya parece que hay varios candidatos, el Chino Flores, el tal candidato Luis Parada, este otro señor que lo está lanzando, dice que el bloque de la sociedad civil junto con país y hay que esperar si saca arena a otro candidato, entonces el presidente cuando se va a lanzar, se va a inscribir dentro de nuevas ideas, esa es la pregunta para perfilarse ya como precandidato y cuando sea precandidato aquí lo quiero tener para, lo invito cordialmente, quiero conocerlo, quiero conocerlo personalmente para poder platicar con todos los precandidatos presidenciales, es decir, cuándo son las internas de nuevas ideas. Bueno, las internas son el 9 de julio, entonces tenemos que inscribirnos todos incluyendo al presidente también, ¿verdad? Cambiamos la fecha, ¿verdad? Cambiamos la fecha, sí, para darle plazo a todos los partidos, no solo a nuevas ideas, sino a todos los partidos políticos para que tuvieran mayor margen y también el tribunal, no fue un cambio así tan significativo, fueron 15 días más, pero para no alterar el calendario electoral, pero digamos ya con esto los partidos tienen ese margen, nuestras elecciones van a ser el 9 de julio y de ahí como dice el estimado aquí, miren, la gente dice, ayer vi unos mensajes que decían fraude electoral, fraude, no, si usted, le puedo asegurar que usted si quiere votar por el Chino Flores del FMLN y su programa Un Karate para Todos, usted lo puede hacer, si usted cree en el Chino Flores y usted cree que es mejor que el presidente Nayib Bukele llegue decidido a dar su voto por el Chino Flores, si usted cree que es mejor la fórmula de arroz con frijoles de Luis Parada y Celia Medrano, usted llegue y diga, bueno, este hombre estuvo en la masacre de los jesuitas y esta señora no sé qué ha hecho en su vida, pero yo voy a votar por ellos, usted lo puede hacer con total libertad, con total libertad, solo que, bueno, yo diría, si yo soy de arena y el FMLN los veo juntos, entonces yo me sentiría, me dieron paja, todo este tiempo eran los mismos, pero si usted quiere votar por ellos, vote, y lo que sí, lo que sí les voy a aclarar que ellos son los candidatos inscritos por nuestro tiempo, pero son los candidatos del Faro y de Javier Simán, son los candidatos de ellos, del Faro y de Javier Simán, de Luis Parada y Celia Medrano y de la UCA, de ellos, o sea, si usted quiere votar por el candidato de la UCA, por el candidato del partido Faro, usted lo puede hacer, tiene todo el derecho de hacerlo, ¿me entiende?, pero que estén conscientes que es el candidato de la UCA, del partido Faro, representados por la bandera de nuestro tiempo. ¿Y este que están presentando, este precandidato, o que están presentando hoy? Yo ni lo conozco, ah, pero le iba a decir algo en parte, también lo presentan como candidato de la sociedad civil. Miren, la sociedad civil es la que vive en Valle Verde, es la que vive en Popotlán, es la que vive en la 22 de abril, es la que vive en la 10 de octubre, es la que vive en San Jacinto, es la que vive en cualquier caserío de Morazán, esa es la verdadera sociedad civil. La sociedad civil no son las ONGs, esa es la gente que está acostumbrada a vivir de choto, de donaciones de otros países, de dinero de contribuyentes de otros países, que está bien también, pero esa no es la sociedad civil, vaya a preguntarle a un sorbetero, vaya a preguntarle a un minutero, vaya a preguntarle a quien sea, alguien que está construyendo, ¿quién es Luis Parada? ¿Quién es, qué le ha ayudado Celia Medrano? Le van a decir que no saben, no saben ni quiénes son, ¿me entiende? Entonces, hay que ser honestos, pues entonces, pero usted tiene la libertad de hacerlo, de votar por el Chino Flores, por Luis Parada, por quien quiera, o si piensa que ha hecho un buen trabajo y que el país va bien, que voten por Nayib Bukele. Bueno, deme su opinión, diputado, jefe de fracción de Nuevas Ideas, el partido histórico que ha tenido más diputados en toda la historia del país, ¿cuál es la opinión suya de los cuatro años del presidente Nayib Bukele? que ha sido la mejor historia presidencial en la historia reciente del país, sin lugar a dudas, con todas las encuestas que lo respaldan y con una alta evaluación de los salvadoreños. Y yo creo que los salvadoreños tienen el derecho de decir si hay una buena gestión que sigue y si hay una mala gestión que se corte. Pero yo creo que todos tenemos claro que ha sido la mejor gestión que hemos podido tener. Es más, vean las redes sociales, todos ahí en Perú, en Colombia, nos dicen, mire cuando nos prestan al presidente. Es más, Mauricio, yo le voy a decir una cosa y a mí me gusta repetirlo. El gran decisor de las elecciones en Estados Unidos se llama Nayib Armando Bukele Ortez porque él es el líder de referencia para los latinoamericanos y esta gestión demócrata, la actual gestión demócrata que ha sido torpe e ineficiente la gestión de Joe Biden está tan debilitada y su base siempre ha sido o uno de sus electores siempre ha sido la comunidad latina y nos ha dado tanto la espalda y el mejor ejemplo ha sido El Salvador que nos ha puesto las trabas, ha hecho lo imposible para que El Salvador no saliera adelante, que todos los latinoamericanos se han fijado que su discurso ha sido hipócrita y el presidente Nayib Bukele no solo es un ejemplo, un líder para los salvadoreños, es un líder para miles o para millones mejor dicho de latinoamericanos que viven en Estados Unidos cuando ese hombre deje claro cuando ese hombre deje claro de que hay que votar por el candidato que mejor le convenga a Latinoamérica ahí quiero ver a esos demócratas como van a estar así que oigan cuando lo estoy diciendo el gran decisor de las elecciones en Estados Unidos se llama Nayib Bukele tremendo licenciado solo acotar quizás un poco a eso de las encuestas en la encuesta de la semana pasada de la Universidad Francisco Gaviria me llama mucho la atención entre tanto dato verdad que sale pero hay uno muy interesante que la evaluación del pueblo salvadoreño en los cuatro años del presidente es de 8.58 se mantiene el presidente y estaba viendo una gráfica también en donde el menor punto ha sido 8.21 y el pico más alto de los cuatro años han sido 8.7 entonces eso habla muy bien de la gestión del presidente coméntenos esto por favor miren en política bueno ustedes que están aquí también sabrán digamos hay un periodo que se llama luna de miel normalmente las lunas de miel con los presidentes duran seis meses en el mejor de los casos un año cuando es y de ahí comienza un descenso y hay presidentes que tienen lunas de miel muy cortas como Boric en Chile como Petro en Colombia que por cierto los dos han criticado el presidente Nayib Bukele tiene lunas de miel muy cortas entonces pero en el caso de Nayib Bukele llevan cuatro años es decir ya está a punto de finalizar su primer periodo y él tiene una evaluación que siempre ha rondado la excelencia y ha sido un presidente que le ha tocado primero tuvo la voluntad política de combatir la pandemia de la violencia que era una pandemia histórica la enfermedad histórica de este país llamada violencia pero también le ha tocado combatir crisis mundiales como la económica y como la pandemia y en la pandemia discúlpeme muchísimos estamos vivos por la decisión que tomaron él y su gabinete de salud en aquel momento y muchísimos estamos vivos por la decisión que él ha tomado con su gabinete de seguridad así que yo creo que las acciones son las que hablan por uno no los discursos la gente ha visto los resultados este ha sido un gobierno de resultados y eso que tuvo dos años en contra de una asamblea que él le dijo que no a todo y que es el modelo que quiere impulsar la señora de vamos el modelo de oponerse a todo que fue lo que ya tuvimos en la anterior asamblea así que yo creo que los salvadoreños primero estoy seguro que son libres y soberanos de tomar la decisión y estoy también seguro de que este es un pueblo sabio e inteligente que ya sabe de donde hemos venido porque solo tuvimos malas opciones y que ahora tienen una opción como Nayib Bukele y que sea el pueblo el que decida la democracia es la que manda entiendo si los números están hablando por él si y por la oposición los números hablan por él y los números hablan por la oposición bueno si es que hay oposición no voy a decir las siglas pero don Walter Araujo ahí las pone y don Walter dice que hay una gran alianza opositora le llama a él pero no voy a decir las siglas porque no se puede en televisión no se puede en su carácter personal diputado Cristian Guevara ¿qué opina de la reelección del presidente Bukele? miren yo creo que hay que ver lo que otros países desarrollados hacen y no lo que nos dicen de hacer primero está contemplada en la constitución se podía pero creo que es un derecho de los ciudadanos de poder decir si una gestión es buena que continúe claro con su no indefinidamente pero que continúe y si una gestión es mala que siga a otro que tenga darle la oportunidad a otro fíjense la a mí me da risa que yo vi hace poco que decía diga no a la reelección alguien que estaba alguien en Estados Unidos bueno si le quieren decir no a la reelección de Biden que le digan que no pero en Estados Unidos se puede reelegir en Alemania se puede reelegir en Inglaterra se puede reelegir en España se puede reelegir en Japón se puede reelegir y si en esos países se pueden ¿por qué nosotros no? ah porque nosotros nos decían no ustedes no nos robaban la cabeza ustedes son muy dunditos ustedes no no hagan caso de eso háganos caso a nosotros entonces calladito pero cuando nos dice si se podía en la constitución dice que sí que por cierto no es que yo defienda la constitución la cumplo porque es mi obligación pero esa constitución la hizo en un contexto de golpe de estado y la hizo el mayor José Roberto Dawison Arrieta el mayor violador de derechos humanos de este país y eso y eso que les quede claro porque van a ver que lo defienden a la constitución claro hay que defenderla en el sentido de que todos debemos de cumplir la ley parejos en eso y es la constitución que tenemos y a mí me queda claro que hay que acatarla pero no significa que es una constitución de oro escrita en piedra si la hizo el mayor Dawison a petición de intereses de poderes fácticos económicos y militares de aquella época entonces tampoco la pongamos como que es la Biblia me entiende entonces yo creo que cada documento o cada uno tiene que verlo en el contexto histórico no se puede descontextualizar cambiando un poco de tema licenciado Guevara queremos preguntarle hemos visto aumento en números que han sido publicados que ha aumentado el turismo en el país los hermanos salvadoreños están regresando muchos a invertir y por el clima de seguridad que según ellos han expresado está que puede decir al respecto mire bueno es evidente la enorme cantidad de salvadoreños nosotros tenemos una bonita costumbre en la asamblea que todas las plenarias hay salvadoreños del exterior allá afuera esperando entrar y son bienvenidos en el salón azul a veces nos ha tocado que son tantos que hasta habilitamos el espacio de arriba para que el mezanine le llamamos nosotros para que puedan estar que a mi me da muchísima pena pero ya digamos abajo no caben pero todos están allá abajo y se van a poner del lado de nosotros de nueva idea ninguno se va a poner del lado de arena del frente pero parece ya punto turístico la asamblea de que llegan y comparten yo tengo también una costumbre por aparte como Cristian Guevara que yo llego a saludar a la gente allá atrás y a los que puedo los invito a comer a mi oficina todas las plenarias siempre hay alguien que come en mi oficina de la diáspora o de aquí también del salvador yo siempre invito yo siempre invito a los salvadoreños porque yo siempre digo antes o los viejos para ser chanchullos venían aquí mejor yo invito a la gente y los escucho en esta plenaria por ejemplo tuve unos niños y a los papás de esos niños que son niños con altas capacidades son niños que tienen coeficientes que rozan la genialidad que por cierto yo también estoy contento porque mi hija está entre entre ellas hace poco nos dieron ya el estudio psicológico y mi hija tiene un coeficiente intelectual altísimo así que también yo tengo una hija con altas capacidades de lo que estoy gracias bien orgulloso y recibí a esos padres o sea fue coincidencia ya tenía la reunión y esta semana me confirmaron que mi hija tiene esas cualidades entonces y también había gente de la diáspora recibía al consul honorario de Perú es decir yo trato de que de que a mi oficina se sienta bienvenida la gente muchos son testigos de que yo los invito tampoco les puedo invitar a Faisan pero por lo menos a Pollito Campero y los invito a todos que más bueno estimados televidentes antes de cerrar este programa quiero mandar este mensaje que por siempre Dios lo llene de bendiciones le guarde de todo mal haga brillar sus vidas y lo llene de su paz tiene la palabra diputado para que se pueda dirigir a nuestros televidentes en su mensaje de despedida de este programa bueno primero agradecerles a ustedes por la oportunidad por tomarnos en cuenta aquí hay libertad de expresión nosotros tomamos en cuenta todo tipo de medios verdad y a los salvadoreños que nos sigan exigiendo a mí a veces me da que me dicen me saludan en la calle y me dicen miren le damos las gracias yo le digo a los salvadoreños no me tienen que dar las gracias es mi obligación y es la obligación de todos mis compañeros de la bancada sean cambiar este país para bien así que no nos tienen que dar las gracias sino que al contrario exigirnos más y bueno gracias a Dios por la oportunidad de estar vivos este día a quienes si le damos las gracias es a usted amigo televidente por habernos acompañado en una emisión más de su entrevista café con pan hasta aquí llegamos gracias por su atención muy amable que Dios les bendiga gracias